No vamos a tracciones, vamos a hacer el sacerdote Ahí, ahí, ahí Quítese, se ponga más en el medio para que la rodee Mírate a alguien, levántese No, 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 aquí en el medio, aquí en el medio Te van a quebrar la silla ¡Vamos a quebrarme la silla! ¡Quebremos la patilla, mía! señores y señores con ustedes los strippers más famosos del salvador para todo centroamérica y el mundo completo comenzamos con el bombero que le baila así y ah 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 Y ahora vamos con El policía más sexy Gilo Siempre en el centro Siempre en el centro Y con el pecho resulado Pecho resulado Miren Miren Tremenda pata Toque toque Y ahora tenemos 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 a la tunca Más sexy La tunca La maría Miren 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 ¿Quieres practicar el budismo? Se lo deja decirle Miren 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 Están encantando el suelo Lipe Va bien Lipe Sinceramente ¿Es que está abajo Lipe? Sí Bien Bien Salga aquí Lipe Venga Y ahora tenemos Al más cuerpo sexy de todos El Chele ¡Dale Chele! ¡Dale Chele! ¡Dale Chele baila bien bonito! ¡Ve que libera! Come gleich No me imagino ella! Y ahora Vamos con lo que estaba esperando la niña Lidia El cuerpo De gusano El sapo El cuerpo de gusano Para que vean lo que está diciendo El mundo siempre Aguanta 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 Malidia 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 ¿Dónde compras las sillas? Son buenas Son buenas las sillas Son buenas Perdón Malidia Más los 200 de sapo Son chubas de la quiebra Y ahora Volvemos con los strippers El turno de El choco Ay dios mio Ay dios mio Ay dios mio El bailarín número uno Tom Pei I Ay dios mio Ay dios mio Si Ay dios mio Y adiós mio La Jenny dice, yo quiero pa' mi cumpleaños Don Pei, ahora se ha apoyado a las bichas como le hizo caso a su esposa Don Pei Y ahora tenemos a nada más y nada menos que paterna Agarren a la Carmen, agarren a... Mírenla Agarren, agarren a la chica Así voy a tener mi relación yo, miren Mira Lidia, está en la espalda y la puso Y ahora cerrando con broche de oro Los strippers El Diablo Este negro es mío Arriba la mano El diablo El diablo El diablo No, a él le gusta eso, no lo haga El diablo Le mató más al centro Lipe, quedate con ganas de bailar Lipe, 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 Lipe Parara Parara Dale, Felipe Lipe Lipe Curate, Lipe Lipe Curate, que Daniel ya está esperando Preséntelo, preséntelo Con ustedes El bomberito Que apaga el fuego más ardiente De todo TikTok La Carmen en especial Por la que llora El bomberito Lipe Lipe La 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 No es caballo, es poni Aguanta así? Si, aguanta Lidia Esto no es todo Sin cumpleaños lo vamos a hacer de la tarde Más rico No, agosto 3 Cuando es fecha? Primero de agosto La gente que quiera unirse va La gente que quiera unirse para cumpleaños La Lidia Esta es una demostración Si lo quieres contratar Ya tu sabes Vamos a hacer descuento Vamos a hacer un descuento viejo Miren de verdad Si quieres vamos a ensayar unos pasitos Porque ahorita los arroz tiezos ¿Me entiendes? Vamos a hacer ejercicio Vamos a poner más guapos Realmente no le queríamos bailar Queríamos ver la resistencia de la silla Dígale al vendedor Dígale al vendedor Dígale al vendedor Que esa silla se la recomienda a toda la gente gordita No, no, no Dígale al vendedor Dígale al vendedor que mire el video Y que haya comercial así Si usted quiere esta silla Usala de esta forma No tiene marca Son chapinas No la tiró No la tiró Ojalá hay quebrada ahorita Allí la tendes en el servillo Mega Es mega Ah pues si, son buenas ni a Lidia Son buenas Son bien buenas No se hacen así Nada, nada Una gemeneña Es que hay una que se abre cuando la gemeneña Ah, pero bajaron las bichas de ahora ni a Lidia ¿Quién le bailó mejor? ¿Quién le bailó mejor? ¿Quién le bailó mejor? ¿Quién le bailó? ¿Quién le bailó mejor? No, pues si, estamos parados No estamos ocupando sillas Tiene razón la dicha Tiene que ponerle a la cuadra Bueno niña Lidia Fue un gusto verla a ti a Lidia Fue un gusto saludarla niña Lidia Solo los manda la comida Solo los manda la comida Mi futuro, decirle Y aunque no nos invita a su cumpleaños Vamos a venir porque ella si llega Ah no, pongan algo en su cumpleaños Y la hacemos Debemosle una misión El primero de agosto Debemosle una misión también Que se consiga una foto cuando ella estaba pequeña Ah, está bien Estaba rica La bikini consiga con sus amistades Que la manden Es que lo que pasa es que a mi Se me perdieron todas las fotos No porque las tenía en álbum Yo nunca vi una foto suya Ah, desde todo